¿Cómo están amigos y renta emprendedores de Airbnb? Les saluda su amigo Alex Díaz en este tu canal donde tenemos como metas ayudarte a recibir más reservaciones a tarifas más altas, convertirte en super anfitrión y maximizar tus ganancias manteniendo la satisfacción del cliente del 101%. En este episodio te vamos a traer un comunicado de Airbnb que salió el día 13 de junio, en el cual Airbnb está anunciando el lanzamiento de su nueva colección de aventuras. Airbnb, como recordamos, había empezado a rentar camas inflables en San Francisco y poco a poco ha ido evolucionando, ha ido evolucionando a tal grado en el cual ya ahorita es muy común y es una moda en la que podemos rentar cualquier tipo de Airbnb, desde un sofá, una cama, un cuarto, villas, casas en los árboles y ahora, antes, el año pasado, hace dos años lanzaron experiencias en Los Ángeles. Bueno, ahora están lanzando la nueva colección Aventuras y la aventura que están o con motivo de lanzamiento están promoviendo es La Vuelta al Mundo en 80 días. La Vuelta al Mundo en 80 días, dice así el comunicado, con motivo de lanzamiento de Aventuras Airbnb, un grupo selecto de invitados o de huéspedes tendrá la oportunidad única de dar La Vuelta al Mundo en 80 días. Inspirada por el clásico de Julio Verne, este escritor que hizo de la novela de La Vuelta al Mundo en 80 días, que tiene casi más de 150 años. Esta aventura llevará a los invitados a través de seis, seis continentes, 18 países, dos océanos, cinco mares y ocho medios de transporte. Vas a volar, vas a andar en tren, vas a navegar y vas a, inclusive vas a volar en un globo aerostático. Qué interesante, qué interesante que estos, el talento, los genios de mercadotecnia que tienen Airbnb están impresionantes. Cómo lograron fusionar una novela con el negocio de Airbnb. Qué interesante. Continúa el comunicado. Bueno, esta novela habla del personaje de Phileas Fogg, que fue un inglés que vivió en los 1800, un inglés adinerado, soltero, muy puntual, por cierto, como todo inglés. Y que se embarcó en esta aventura para viajar alrededor del mundo en 80 días. Entonces, esta aventura que está lanzando Airbnb empieza desde Londres también. Y la salida del programa o el viaje va a ser a partir del primero de septiembre de 2018. Dice el comunicado, esta increíble aventura busca satisfacer en su totalidad cada aspecto de la pasión por viajar. Vas a poder visitar glaciares, volcanes, montañas, desiertos, todo tipo de climas. Imagínate estar un día en un glaciar y al día siguiente en un volcán y luego en una montaña y luego bajas al desierto y luego vas a quedarte a dormir en una casa flotante. Y de repente te quedas a dormir en una yurta, que tuve que buscarlo porque no sabía qué era una yurta. Sucede que es un tipo de refugio que utilizan tribus nómadas en Asia para protegerse de los elementos. Qué interesante poder dormir y no nada más eso, poder visitar una de estas tribus, convivir con ellos, comer con ellos. ¡Wow! Vas a poder también ver montañas, vas a poder navegar por los rápidos. Y como todas las aventuras de Airbnb, ha sido pensada para que los invitados se conecten con las maravillas naturales y culturales y comunidades que no son fácilmente accesibles por su cuenta. Imagínate nada más esta revolución industrial en los alquileres vacacionales que ha estado impulsando Airbnb. No hace mucho empezaron, o sea, fue fundada Airbnb en el 2008. Recuerdo que esta industria estaba regida básicamente por clasificados. Así era como rentábamos todos aquellos que son de la vieja escuela y que empezaron a rentar sus propiedades mediante clasificados en periódicos, en internet. Y cómo hemos llegado a redefinir, o cómo ha redefinido, mejor dicho, Airbnb, esta industria. Tenemos que hablar también de las generaciones, de la generación de los millennials, de la generación X, de la generación de los baby boomers y cómo han cambiado mis abuelos cuando viajaban, mis padres cuando viajaban, yo cuando viajo y mis hijos cómo van a viajar también. Esta nueva colección de aventuras va a ser un parteaguas en los estilos de viaje porque ya la gente, todos esos mitos o miedos de viajar y estar expuestos a diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes acentos, diferentes comidas, todo eso va a estar cambiando. El mundo se está haciendo cada vez más, más, más pequeño y es impresionante cómo, por ejemplo, ya ahorita este tipo de experiencias, este tipo de aventuras van a estar disponibles por medio de Airbnb. Nunca pensé que pudieran llegar a este punto. Continúa el comunicado, dice, los invitados viajarán alrededor del mundo en ocho medios de transporte, aviones, trenes, barcos y un globo aerostático. En este recorrido los invitados conocerán todo tipo de comunidades y personajes que harán de que cada destino cobre vida. O sea, vas a poder convivir con los míticos cantadores, encantadores de elefantes en Nairobi, Kenia, en África. Vas a poder conocer y platicar con expertos acerca del castillo de Drácula en Transilvania, en Rumania. Vas a conocer y convivir con una comunidad de artesanos de bambú en China. Este recorrido es de 18 países. Este viaje está lleno de experiencias y lugares que no te puedes perder. Vas a navegar por el Nilo. Vas a cazar las auroras boreales. Vas a visitar Petra, Jordania. Eso lo voy a hacer el año que entra. Islas Galápagos en Ecuador. Está en mi lista, en mi lista de lugares a visitar. Australia, Australia también definitivamente está en mi lista. También se destaca el poder explorar la medicina y los mitos de Bután. Esta ciudad en las Himalayas está importante. He escuchado muchísimo y nunca he tenido la oportunidad de visitar Bután. Una de mis favoritas, poder peregrinar como samurai cerca de Osaka en Japón. Esto estaría impresionante. Esto estaría impresionante. Y poder ver, bueno, dos de las junglas de concreto desde los ojos de un local que son Nueva York y Hong Kong. Qué impresionante. Qué impresionante travesía. Bueno, aquí está una pequeña probadita. Empiezan el primer día a Londres, como lo estábamos comentando, que sería como Phileas Fogg, este personaje de Julio Verne en la Vuelta al Mundo en los 80 días. De ahí empieza su travesía. Este inglés puntual, adinerado, soltero, que inicia su travesía alrededor del mundo. Después, para el día 13, ya vas a estar en Rumania. Rumania, en el castillo de Transilvania. Estaba comentando, conocí un rumano, muy buena persona, muy, muy, muy linda persona. Si me estás viendo, Cosme, te mando un saludo, amigo. Muchas gracias por todas las pláticas que tuvimos hace menos de un mes. Hace menos de un mes. Y bueno, para el día 11 ya vas a estar en Egipto. En Egipto. Y luego, en Kenia, sigues hacia el sur de África para el día 25. Después tomas un globo aerostático. Llegas a India y sigues hacia Asia a subir a las Himalayas. Bután. Qué impresionante. Y bueno, viene también aquí un comentario de Joe Bott, que es el VP de Experiencias de Airbnb. Qué tremendo es esta gente. Qué talento y creatividad tienen. Bueno, yo pienso que han reclutado a los mejores de la industria, ¿no? Crecí con las historias de Phileas Fogg viajando alrededor del mundo en los 80 días, por lo que me es imposible imaginar una mejor manera de celebrar el lanzamiento de aventuras de Airbnb que hacer de ahí una realidad para que disfrute nuestra comunidad. A través de tantos países, paisajes y culturas diferentes, se marca realmente la pauta de la inmensa cantidad de aventuras que estarán ahora disponibles para reservar en Airbnb, gracias a la increíble imaginación de nuestra comunidad. Bueno, y lo comentábamos, ¿no? Bueno, cómo ha evolucionado esta comunidad de viajeros, cómo viajaban nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, cómo van a viajar. Y no nada más eso, sino el talento creativo atrás de Airbnb. Cómo logró fusionar una novela, un cuento, una historia, un personaje como Phileas Fogg y poderlo poner disponible al viajero. Vamos a hablar acerca de cuánto cuesta esta travesía, pero qué genialidad, qué invento, qué manera de revolucionar la industria de alquileres vacacionales y, bueno, Airbnb, que es el motor principal. Continúa el comunicado. Las aventuras de Airbnb son una nueva colección de experiencias épicas de varios días de duración. Los anfitriones son expertos locales que llevan a grupos pequeños, íntimos, a experiencias fuera de los lugares comunes. Esto les permite sumergirse en culturas y comunidades únicas alrededor del mundo. Pues, cómo no. Si estás visitando Islas Galápagos, estás visitando las maravillas de Oman, estás acampando en un acantilado colorado, no va a ser tu agente de viajes con el cual has estado agendando todos tus travesías y tus viajes y cruceros en el pasado. Dice también, las más de 200 aventuras son exclusivas para la plataforma de Airbnb o proporcionadas por pequeños operadores locales que no se encuentran normalmente en otras plataformas. Y en unas fotografías, quiero pensar que esto es en las Islas Galápagos, en el Pacífico, un volcán, porque vas a poder visitar diferentes montañas, acantilados, bueno, Tailandia, uno de mis lugares favoritos y enigmáticos, travesías en balsas, África, que tengo que conocer, tengo que ir, el Medio Oriente, Oman, qué interesante, en 80 días. Y bueno, vamos a hablar acerca de cuánto cuesta. La Vuelta al Mundo en 80 días podrá reservarse como una aventura de Airbnb desde junio 20, o sea que ya está disponible, con un costo de 5 mil dólares o 95 mil pesos, porque estamos en México, y dura 80 días. Al igual que todas las aventuras de Airbnb, el anfitrión provee, esto es importante, el anfitrión provee el alojamiento, comidas y actividades. Las salidas son desde Londres, el primero de septiembre, los traslados entre cada destino y los costos de las visas está incluido. Qué bueno, porque la logística va a estar un poco complicada por el tema de las visas, pero bueno, si tienes a alguien que te va a ayudar, un gestor excelente, perfecto. Los países que vas a visitar, bueno, aquí teníamos Reino Unido, Rumanía, Cosme, mi buen amigo, saludos, hasta Transilvania, Uzbekistán, Egipto, Jordania, Etiopía, Kenia, Nepal, Bután, Tailandia, China, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos, Ecuador, tengo que ir a las Islas Galápagos, Chile e Islandia, cazar las auroras boreales. Qué interesante, enhorabuena al equipo creativo de Airbnb, al BP de Experiencias, a toda la gente, gracias por haber pensado y haber fusionado, aparte, este gran personaje de Julio Verne, y poder tenerlo disponible para los viajeros que quieran embarcarse en esta aventura. Bueno amigos, espero sus comentarios, ¿qué les parece? ¿Les parece que sea un poco descabellado? ¿Les parece que sea una buena idea? ¿Qué tipo de inconvenientes o qué tipo de problemática surgirá en toda esta logística? de tantos países y tantos medios de transporte y diferentes culturas y diferentes idiomas y diferentes formas de ser. Qué interesante, yo pienso que es el sueño de todo viajero poder dar la vuelta al mundo. Y bueno, ahora Airbnb lo pone a tu disposición. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Si tienes comentarios, déjalos abajo. Espero que te haya servido para mantenerte al tanto de las noticias de la industria de alquileres vacacionales y como Airbnb. Y cada uno de nosotros, porque somos parte de esta economía compartida, como y cada una de las generaciones que vienen atrás de nosotros, cómo van a seguir revolucionando esta industria de alquileres vacacionales. Bueno amigos, es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.